El ciudadano intentó sacar un arma blanca tipo machete a uno de nuestros agentes al momento de hacerle parada. El ciudadano no portaba ningún tipo de documentación, así como el vehículo tampoco portaba placa. Y ayudado por la Policía Nacional, pues entonces se detuvo, se apresó y se sometió a la Fiscalía de aquí de Punta Cana. ¿El procedimiento cuál fue? ¿Dónde lo llevaron? Se llevó al destacamento de Punta Cana. Allá se le presentó al fiscal, inmediatamente se le hizo su acta de registro, se le hizo también el documento que indica que no tiene ningún tipo de golpes. Y inmediatamente se pasó a la Fiscalía para que la Fiscalía determine su situación. Coronel, vemos que a diario hacen operativo con relación a aquellos autores, patrobras, canas y caco protector. ¿Cuál sería el llamado para hacer motocicletas y patrobras? Por instrucción de la superioridad, nuestro señor director, general de brigada, Guzmán Peralta, tenemos un operativo montado a esos motociclistas que andan sin su casco protector. ¿Y aquellos vehículos que andan sin el cinturón? Los vehículos que andan en las vías, que los ciudadanos no portan su cinturón, también están hablando por su celular, también estamos de frente hacia ellos, para que tomen la medida del lugar y anden correctamente en las vías de Bávaro, Verón, Putacar. ¿Habrá alguna retención durante la semana de Semana Santa en la zona turística? Ya se están haciendo retenciones a esos conductores de motocicletas que andan sin su casco protector. Bueno, desde la semana pasada, tenemos unos operativos en toda la zona para la retención y fiscalización de esos motoristas que andan sin su casco protector. Muchísimas gracias, coronel Durán Balaguer, de aquí, de la zona turística de Bávaro, Verón, Putacar. Nosotros continuamos. Yo soy Raúl Mercedes. Nos da la noticia. Ahí llegamos primero.